El múltiple crimen sucedido el pasado 13 de noviembre en Apopa encierra varias hipótesis, pero según la Fiscalía, podría tratarse de una disputa de territorio entre la pandilla 18 y la máquina. A las autoridades les llama poderosamente la atención el modo de operar, un primer doble homicidio en donde falleció un pastor y un pandillero supuestamente en rehabilitación, ejecutados por hombres vestidos con uniformes policiales, incluyendo chalecos antibalas y armamento de la Fuerza Armada. Una segunda escena, un enfrentamiento entre agentes de la PNC y delincuentes. Tres de ellos fallecieron dentro de una camioneta robada el 9 de noviembre en Mexicanos. ¿Has hipótesis también podrían arrojar sicariato o narcotráfico? Por el momento, esa es una de las investigaciones que tenemos, el rastreo de las armas largas porque las mismas no tienen números de serie. Pero no solo ellos habrían participado. Dos personas más fueron capturadas en flagrancia. Se trata de Douglas Ricardo de la Cruz Aquino y Carlos Eduardo Hueso, ambos ya con antecedentes penales. La Fiscalía presentó el requerimiento en su contra. El señor Douglas Ricardo de la Cruz Aquino estaba siendo requerido y buscado por el delito de portación ilegal de armas de fuego, orden girada por el juzgado de paz de Apopa. Y el señor Carlos Eduardo Hueso Flores estaba siendo requerido por el juzgado primero de ejecución de medidas de menores por el mismo delito. Por el momento, el requerimiento que se está presentando es por el delito de detenencia, portación o conducción de armas de guerra y el delito de detenencia y uso indebido de traje de uniforme. A los detenidos se les encontró dos uniformes policiales, un chaleco antibalas y un fusil M16, al igual que los tres fallecidos dentro de la camioneta que vestían como policías. Los uniformes policiales no se encontraban con los números de serie que ellos tienen. Eso no significa que no sean auténticos o que hayan sido borrados. Lo que más preocupa a las autoridades es que ya fue comprobada la autenticidad de al menos dos chalecos antibalas, es decir, son propiedad de la PNC. Se están en las pericias de los mismos dos tenían códigos, presumiblemente de la corporación policial y dos no. Y uno estaría, estaríamos hablando que sí es reciente y el otro es antiguo. En efecto, según las indagaciones en la escena, uno de los chalecos que se encontraron a los cadáveres de la camioneta es de fabricación reciente y distribución reciente para la policía. Los fallecidos ya fueron identificados, aunque la Fiscalía prefirió no revelar los nombres por cuestión de investigación. Según se ha confirmado a Noticiero Hechos, podría tratarse de cabecillas de la pandilla 18 que operan en Apopa. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.